Queridos oyentes, pónganse cómodos porque están a punto de ver algo inédito en este canal. Están a punto de ver la historia de cómo me enfrenté al apocalipsis zombie más letal y sobreviví. Nos enfrentamos a muchas cosas durante estos días y os puedo asegurar que los infectados eran lo de menos. Es una historia muy larga que me ha llevado muchísimo tiempo construir capítulo a capítulo. Espero que la disfrutéis tanto como yo haciéndola y que dejéis un buen like para ayudarme. Ahora bien, empecemos. Todo comenzó una mañana cuando Fran y yo fuimos a visitar en tren a nuestros amigos Iker y Padlock. Nada fuera de lo común. ¡Franito, soy fan, déjame chuparte el p***! ¡Pedicioso p***! ¿Y este qué le pasa? Este lo que pasa es que lleva dándome todo el viaje por saco. Hermano, ¿te quieres llegar a tu p*** asiento ya? ¡Flipp***! ¿No vamos a llegar? ¡Escúchame! ¡De vuelta a la ciudad! ¡De vuelta a la ciudad! ¡Que ya lo echaba yo de menos! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! Tengo ganas de ver a viejos amigos y, ya sabéis, colocarme... El césped como que no lo han cortado, ¿no? Yo creo que los impuestos hace tiempo que no se pagan por aquí, ¿eh? ¡Hijo de macho! ¡Tías, tú! Lo que no sabíamos es que la ciudad había cambiado desde la última vez que vinimos y una amenaza estaba al acecho, esperando a la puesta de sol para atacar. ¡Uff! ¡Ey, que está mal, eh! Bueno, la casa de Iker y Padlock estaba como para allá, ¿no? Oye, a lo mejor es un nuevo rollo contemporáneo, moderno, ¿no? Dejar la lluvia para crecer, la naturaleza... Eh... Peligro. A ver, ya conté a mi casa. Bueno, mientras esta noche puede ir a una buena fiesta... Yo no me preocupo por absolutamente nada, tío. Un poco de ambiente me falta aquí. Sí, ¿verdad? Como que no hay nadie. ¡Escúchame! ¡Ey, yo, Padlock Show! ¡Cábreme! ¡Ey, qué pasa! ¡Pero, pero, pero! Pasen, pasen. Yo creo que no habéis venido en un muy buen momento, la verdad. Pero, ¿cómo que no, hermano? ¡Uy, se sale! ¡Uy, se sale! Eh, tomad asiento, tomad asiento. Ok. La casa te ha quedado bien. La verdad que la casa está bastante guapa. No me quejo, la verdad. Está bien, está bien. Pero si vives aquí... ¡Ja, ja, ja! Primero que todo, ya no hay solo gatitas por las calles, Fran. ¿Qué hay ahora? Llamémosle... Infectados. ¿Cómo puede ser? ¿Los infestados? Sí, sí. Yo no he visto ninguno, los zombies, ¿cuándo vienen? Son como Batman. ¡El señor de la noche! Menos más que no es de noche. Vaya. Tú, tú... ¿Al coche? ¿Al coche? Sí, sí, sí. ¿Cómo que al coche? ¡Hostia, y esta ventana, qué? Primero tengo que bajarlo, para abajo, ¿vale? ¿Cómo, cómo, cómo? Lo bajo, ¿eh? Va, venga, bájalo. Pero que puedo... ¡Aupa! ¡Hostia, Iker! ¡Se lo ha muerto! Vale, pero el coche... ¿Este para qué? No entiendo. Escúchame, hay que salir de aquí. Ante la amenaza de un ataque zombie cuando caiga la noche, la única forma de sobrevivir es escapar de la ciudad. Y este coche es nuestra única manera de conseguirlo. Pero, ¿cómo que nos vamos ya, hermano? Yo no me voy aquí. Oye, Iker, ¿te acordaste de echarle gasolina al coche? Eh... Sí, sí. Sí, va, mojones. Pues nada, ¿qué? ¿Cómo que no, eh? Ahí va. ¿Y ahora qué hacemos? La verdad es que va a ser un apocalipsis zombie. Muchos zombies no veo yo, ¿eh? ¡Hostia, p*** la pandilla al moco! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Hostia, qué liada! ¡Mijadón! Pero no estaba todo perdido. Veréis, no muy lejos, hay una gasolinera en la que se puede conseguir combustible para el coche. Pero, claro, el truco está en ir y volver desde allí sin morir. ¡Joder! ¡Vamos a morir! Bueno, pues ya está. Vamos saliendo, ¿no? Eh, chicos, ¿quieren una foto? ¿Pero qué jodores? ¡Corre, corre, corre! ¡Son infectados! ¡Dios! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Vamos a morir! ¡Vaya liadón, vaya liadón! ¡A dónde hay que ir, a dónde hay que ir! ¡Seguidme, seguidme a mí, seguidme a mí! ¡Hay mazo de zombies! ¡Rápido, entrad aquí, entrad aquí! ¡Vamos, vamos, rápido, rápido! ¡Cerrad las puertas! ¡Dios! ¡Uf, no puede ser! ¡No quiero morir! ¡Vamos de morir, joder! ¡Eh! ¡Cállate, uno! ¡Oh! ¡Han entrado! ¡Mierda! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos de morir! ¡Cuidado por atrás! ¡Hay que largarse de aquí o no se atafarán! ¡Joder! ¡Entra aquí, Frank! ¡Vamos a morir! ¡Mierda, Matías! ¡Franc, no, tío! ¡Franc! ¡Franc! ¡Vaya puta liada! ¡Vamos a morir! ¡Subí al primer piso! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Ya ha pasado! ¡Paloc, tranquilo! ¡No vas a morir aquí! ¡Esto es imposible! ¡Vamos a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué idea! ¡Hay que salir por atrás, por atrás! ¡Por la ventana! ¡Salta, Frank! ¡Está plagado! ¡Hostia, qué p***ada! ¡A la formoleta, a la formoleta! ¡Oh, oh! ¡Santo cielo! ¡Oh! ¡Vale, salta aquí, salta aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacemos? ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Aún no me he fumado a mi último porro! ¿Qué coño está pasando? ¡Eh, pues esto es súper chido, en verdad, eh! ¡Madre, es que me va a dar un infarto! ¡Mira, aquí! ¡Aquí hay madera, aquí hay madera! ¡Hay una polla de madera aquí! ¡Me corran! ¡Hago así, hago así! ¡Hago así! ¡No bajéis! ¡Han entrado dentro de esta casa, j***! ¿En serio? ¡Hostia, en verdad! ¡Vamos a morir! ¡Tengo una idea! ¡Granada! ¡Oh, no se me una idea! ¡No bajéis! ¡Mierda! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya p***a! ¿Qué coño hago ahora? ¿Dónde estás? ¡Estoy en el baño encerrado! ¡No tengo pico, Frank! ¡No puedo salir! ¡Es el peor día de mi vida! Justo cuando pensaba que iba a morir en ese baño, me acordé de que uno de los mods que tenía en el servidor instalado era GoPro, que te permite usar un botón para tumbarte y pasar por huecos de uno de alto. Una vez más, la suerte estaba de mi parte. O bueno, lo habría estado de no ser porque había 200 zombies afuera. Bueno, chicos, yo sé que queréis fotos, pero tenéis que ir de una en una, por favor. La única alternativa era correr. ¡Matías, a tomar por culo! ¡Hay que hacer time light! ¡Hay que hacer time light! ¡Corazón y medio! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Matías! ¿A ti no te afecta un poco el sol? ¡Me cago en la p***, tío! ¡Muerte ya! No, no, no. No les afecta, pero por el día no aparecen. Es nuestra oportunidad. Vamos a entrar aquí a la casa esta. Es buena idea. Vamos. Oye, quizá podríamos quedarnos aquí unos días. Parece una buena casa. Y así fue como llegamos a nuestro primer refugio. No era mucho, pero nos permitiría darnos un respiro antes de ir a por las armas y a por la gasolina. Al menos estábamos seguros. O bueno, eso creíamos. Tiene piscina, ¿eh? ¡Yupi! Chicos, ¿cuántos metros de cinta aislante hacen falta para cruzarla de lado a lado? ¡Joder, tío! ¿Cuántos? Vamos a robar, vamos a robar. ¿Qué está haciendo el Fran? ¿Fran? Aquí se ha dejado batería en el ordenador, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No, pero no lo pares, no lo pares, no lo pares. ¿Qué estás viendo, Fran? Se han dejado batería en el PC, bro. Aprovecha que va a ser la última vez que lo vea. ¿Qué es esto? ¿Drogas? ¡Mirad, tengo drogas! ¡No jodas! ¡Último colocón! Las últimas drogas que vamos a probar en nuestra p*** vida. Le doy un salvo y luego la prueba estuvo, ¿vale? A ver, a ver, a ver. ¡Hostia! ¿Que sube? La verdad que yo no... Yo no sé qué me... Yo no sé... Yo no sé qué me estás contando. Yo no veo que suba, la verdad. Yo no veo que... ¡Let's f***ing go! Chicos, ¿qué c*** ha pasado? Bueno, chicos. ¿Estáis listos para salir a por la gasolina? Oye, pero ¿sabéis algún sitio donde haya armas de verdad? En la comisaría. ¡Cuidado, Iker! ¡Hostia, han entrado ya! Igual hay que salir corriendo, ¿eh? Están entrando, vámonos. ¡Hostia, todo lo que hay por aquí! ¡Vamos por el seto! Juntos saldremos de esta, vamos. ¡Cuidado, padlock! ¡Subir por aquí, subir por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! Y fue aquí cuando ocurrió la desgracia. Cuidado con este. ¡Me habéis tirado! ¡Me habéis tirado, no! ¡No! ¡Pandlock, no! ¡Pandlock! ¡Ah! ¡No! ¡Mire mogollón! ¡Pandlock, mierda! ¡No! ¡Pandlock! ¡Pandlock, sube! ¡No! ¡Fran, sube, sube, sube por aquí! ¡Fran, sube por aquí! ¡No podemos salvarle! ¡No, padlock! ¡Entrad aquí, entrad aquí, entrad aquí! ¡No puede ser! ¡Mierda, padlock ha muerto! ¡Tapadlo, tapadlo, tapadlo! ¡Vale, estamos seguros, eh! Padlock, tío. ¡Pandlock ha muerto! ¡Nomás salir de la puta casa! ¡Qué lamentable! Nuestro querido amigo Padlock había muerto demorado por los zombies. Pero nosotros no nos íbamos a rendir. ¡Por aquí! Salgamos de aquí. ¿A dónde estamos subiendo? No tengo ni idea. ¡Eh, hay un cofre aquí! ¡Un cubo de lava! ¿Te dices? ¡No me jodas! Me lo voy a pillar, ¿vale? Porque a lo mejor no sirve para algo. Fijaos, está todo plagado. El fin del mundo, tal y como lo conocemos. La gasolina está por allí y hay que cruzar ese puente. Vale, mi plan es el siguiente. Corremos por encima de la pastarela esa y... Joder, como fallamos el salto morimos, ¿eh? Vale. Y ahora por aquí, ¿eh? ¿Estás seguro que es por aquí la gasolinera? Sí, sí, cien por cien. Yo creo que hay que bajar y correr, ¿eh? El plan sería bajar del bus y correr todo lo rápido que pudiésemos. Para girar a la izquierda de la gasolinera y llegar a la comisaría de policía. Donde estaban nuestras armas. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Corre! Joder. Seguid corriendo, seguid corriendo. Vale, preparados para bloquear la puerta y no vamos a entrar, ¿eh? Os hago tiempo. Corred. Mierda, un puto enano. Entrad rápido, entrad rápido. Ah, corre. Fran. ¡Mierda! Hay que tapar este sitio. Tapad aquí. Aquí también, aquí también no moriremos. ¡Vamos a morir! Muere, puto enano. Por aquí pueden entrar, por aquí pueden entrar. Vale, vale. Parece que estamos a salvo. Dios, mira esa mierda. Tenemos que encontrar las armas, ¿vale? ¿Qué es esto? Creo que estas son las prisiones. Aquí hay flechas de daño. No sé si eso es muy útil. ¡Hostia, qué susto! ¿Cómo han estado? Mierda, están bajando. Están bajando. ¿Qué dices? No sé cómo. Están bajando, no sé cómo. Matías, aquí dentro. Se ha liado, se ha liado, se ha liado. Matadlo, matadlo. Tapad. ¡Tapad! Matadlo, vamos, tapadlo, tapadlo. ¡Coter! Hay que matarlos, hay que matarlos. ¡No jodas! ¡Nos has salvado, tío! ¡Hostia, aquí hay una escopeta! Ahí se te ha caído el jabón, Iker. ¿Cómo? Se te ha caído ahí, justo ahí. Vamos. Vale, vamos a mirar el segundo piso, ¿ok? Ok, va, va, vamos. Por aquí, por aquí. Pongo luces, pongo luces. Escucho un montón. ¡Eh, están aquí! Vale, vale, matadlo, matadlos. ¡Oh, mierda! ¡Fran, vuelve! ¡Vamos a morir! ¡Iker, no, no podemos... ¡Chicos, chicos! ¡No pienso dejar a Iker! Vale, ¿qué c*** hacemos? ¡Iker, ayuda! ¡Ya voy, Iker, aguanta! ¡Matar! ¡Matar! Tengo un plan, tengo un plan. Justo en ese momento, me acordé de que la última vez que estuve en esa comisaría, se podía abrir un túnel desde las duchas hasta el aparcamiento trasero. Así podría dar la vuelta y, tal vez, salvar a Iker. Tengo un plan. ¡Iker, aguanta! ¡90 segundos! ¡Iker, aguanta, aguanta, Iker! ¡Hostia, por aquí han entrado los hijos de p***! ¡Mierda, voy a morir yo también! ¡Se acabó ese fin! ¡Chicos, Iker, aguanta, por favor! ¡Iker, aguanta, porfa! ¡Vamos, Iker! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Estima sacando todos los zombies, eh! ¡Estima sacando todos los zombies! ¡Mierda! ¡Ayudadme! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Terrible! ¡Reviven, revivenlo! ¡Yo te cubro! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo seguí, está! ¡Vale, vale! ¡Hay que seguir luchando! ¡Hay que seguir luchando! ¡¿Dónde está, dónde están? ¡No moriremos aquí sin jugarnos un último peta! ¡Yé, mi puto morro! ¡Por aquí entran, por aquí entran! ¡Que rompen los bloques! ¡Que rompen los bloques! ¡Nos vamos a que curamos! ¡No! ¡Joder! ¡Derecha, derecha! ¡Hostia, la que salía! ¡Hostia, la que salía! ¡Hostia, la que salía! ¡Reviéntalos! ¿Eh? ¿Qué coño es eso? ¿Eso es un cofre? ¡No vais a pillarme con vida! ¡Oh, oh! ¡Venid aquí, casamilas! ¡Me voy a dar buena leña! ¡Que golpen los bloques! ¡Te he metido un tiro, hermano! ¡Estoy seco! ¡Asistencia! ¡La reconfirmada! ¡Hijos de puta! ¡Ya no queda! ¡Dique, ya no queda! ¡Otro cuando no quede! ¡Ni uno! ¡Ya, me cago en la puta! ¡Spadlock! ¡Chicos, Spadlock! ¡Bien! ¡Descansa, padre, hermano! ¡Me cago en diez! Bueno, vamos a ver que había en el segundo piso, ¿no? Desde el coche he visto como unos cofres aquí ¡Hostia, puta! Estos recursos que hemos encontrado que para nada he puesto con creativo antes de empezar el vídeo sirven para craftear todas las armas del mod y chetarnos antes de la pelea final ¡Madre mía, la liada que se viene! ¡Hola! ¡Joder! Vamos a armarnos hasta los dientes y así podremos conseguir este coche ¡Eh, y qué, cabrón! ¿Y qué es eso que es? ¡Oh, no! ¡Qué guapo! ¡Es el mejor día de mi vida! Vale, pues tenemos que darnos prisa, ¿eh? Tenemos que pillar gasolina antes de que caiga el sol porque cuando caiga el sol se va a liar la de Dios y luego tenemos que ir a por el coche Espero que no hayan vaciado los tanques ¡Mira, todavía queda, eh! ¡Eh, un niño! ¡Ese no vuelve! ¡No! Y fue el 15% ¿Qué gasolina? ¿Pero cómo vamos a traer el coche aquí? No somos padlock, no somos vascos no podemos cargarlo ¡Se está haciendo de noche! ¡Tenemos que entrar a la gasolinera! Vale, vale, vamos, vamos Chicos, puede ser que sea la última noche en la que estemos vivos Si pasa eso, quiero que sepáis que os quiero, ¿vale? Vale, estoy tapando ventanas, ¿eh? Busca gasolina de mientras, rápido Con esto podemos sacar gasolina ¿Ah, sí? ¡Oh, my God! Ah, es verdad, bidones de gasolina pero están vacíos, ¿eh? Va a haber que llenarlos con lo de fuera Tengo un plan Todos puedan salir fuera Uno cubre El otro coge la gasolina y otro desde arriba se pone con el sniper Hostia, es un planazo, ¿eh? ¡Mierda! ¡Viene un colegio en cero! ¡Hostia, qué p***a! ¡Los niños! Vale, los voy a acercar a todos aquí y voy a tirar una granada, ¿eh? ¡Joder, macho! ¡Ahora hay que bajar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigo contigo, sigo contigo! ¡Iluminamos la zona! ¡Se acercan los malditos zombies! ¡Los niños, los niños! ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo los bidones, eh! ¡Tengo los bidones! ¡Corre! ¡Chico, chico, 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 Matías! ¡Vete a tirar a pillar de aquí, eh! ¿Me está pillando? ¡Sí, está pillando! ¡Dios, valentísimo! ¡Plan B! ¡Vamos, Matías! ¡Joder, soy un mogollón! ¡Mierda, me he caído! ¡Joder! ¡Vale, chico, chico, chico! ¿Dónde está Fran? ¡Está arriba, ¿no? ¡Vale, vale, sí, sí, sí! ¡Vale, Fran, estamos aquí! ¡No veo lo que viene por ahí! ¡Oh, oh! ¡Vale, tengo un bidón lleno, eh! ¡No, tío! ¡Me has dado, cabrón! ¡Puede que este sea el fin, chicos! ¡Vale, tenemos suficiente ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Toma, tu puta casa, tonto! ¡Seguidme, seguidme! ¡Seguidme! ¡A tomar por culo el autobús! ¡Vale, pasamos, pasamos, pasamos! ¡Chicos, por aquí! ¡Ya me han muerto! ¡Rápido, dentro de la casa! ¡Dentro de la casa! Sinceramente, chicos, no sé si podremos salir de esta copita Yo creo que sí, tronco ¡Pierda! ¡Pero a ti qué p*** te pasa! ¡Van a entrar en la casa! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! Tenemos que pensar, ¿vale? Malditos zombies, desgraciados ¿Dónde mierda está el coche? El coche está aquí al lado, ¿no? Eh, chicos, ¿dónde mierda está el coche? El coche creo que lo hemos volado un bombazo, ¿eh? Y si este es nuestro fin Es nuestro fin, Frank ¡Piegadera! ¡Iker, para! ¡No! Joder, ¿y ahora qué mierda hacemos? Tiene que haber alguna esperanza Frank, yo tengo un plan muy bueno para seguir sobreviviendo aquí Abajo la cosa está chunca Ven aquí, una cosilla Vamos a hablar un par de cosas Lo siento, nos has jodido ¡Mierda! Joder, Iker Tenías un zombie detrás Con los pelos Tío, ¿qué hacemos? No quiero morir comido ¡Me van a comer los cajones! Chicos, tengo una idea ¿Sí? Coger esto Rápido ¿Cómo? Vamos, vamos ¡Hostia, un paracaídas! No me jodas Vamos, chicos, seguidme, correr ¡Hostia! Con mierda, nos largamos ¡Let's go! Gracias a las parabelas de Iker Pudimos escapar de la torre Pero ahora teníamos que enfrentarnos A una ciudad repleta de muertos Y aún no sabíamos cómo íbamos a escapar ¡Let's go! No se han enterado, ¿eh? No se han enterado Joder, la ciudad está hecho una mierda Vale, vale, vale Seguidme, seguidme, seguidme ¡Comando, comando! ¡Infectados! ¡Di atrás, di atrás! Pasamos de largo, ¿eh? Pasamos de largo ¡Seguidme, seguidme! ¡Mierda! ¡Rápido, por aquí! ¡Corred, corred, corred! ¿En qué momento estamos huyendo otra vez de zombies, tío? ¡Joder! ¡Fumo, peta, peta! Pasamos por aquí ¡Hostia, zombies! ¡Seguidme, por aquí! Vale ¡Joder, tío! ¡No, tengo! ¡Vamos, tío! ¡Entra aquí, dentro, entra aquí, dentro! ¿Qué es esto? ¿Estamos seguros, no? ¡Joder! ¡Dios, Dios, qué miedo! ¡Mira esto! ¡Hostia, la casa está liando fuera! ¿Dónde estamos, tío? ¿Qué es esto? Estamos como en un ciber, ¿no? ¡Eh! Aquí pone algo Ah, no Es un periódico No... No puede nada útil Pone... Pone... Niño de cuatro años Roba el jeep de su madre No es coña, ¿eh? Yo que esto funciona otra vez El ordenador, ¿no? ¿Qué dices? ¿En serio? No puede ser De gente que ha caído la última vez que no vería Aprovecha que va a ser la última vez que lo vea No era cierto Si la vida te pone una segunda oportunidad Toma por esa cosa No hay tiempo para distracciones, chicos Ah, y son todos los supervivientes de la ciudad Somos el ejército Estamos en la cárcel ¿Ya cuándo los sigues de aquí? Si estás viendo esto Podés dirigirte aquí lo más rápido posible ¿Veis esto, eso? Puede ser que sea la única solución Tenemos que intentarlo ¡Hermano! ¡A vuestra casa ya! Literalmente... El Rubius hubiera ido a México Nada, con esta cantidad de zombies No podemos salir ahora ni de coña, ¿eh? Vamos a esperarnos a... La mañana siguiente Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos ¡Qué bien he dormido En mi cama de mierda! Sí, tío Yo he dormido ahí con Iker Me ha hecho tremenda maldada ¿Cómo? ¿Qué es mi baos? Chicos Tenemos que salir de aquí Joder Quiero follar Tenemos que llegar a la cárcel Para poder escapar ¿Estáis listos? Joder, tronco ¿Qué le ha pasado a este sitio? Por aquí, por aquí Salí por aquí Voy a entrar un segundo a la iglesia Sinceramente, creo que es buen momento Para confesar nuestros pecados Ya que, bueno Prefiriría ir al cielo Si puede ser Si existe Dios Espero que al menos me perdone ¡Hostia! ¡La hostia consagrada! ¿Cómo se hace lo de... Es que no me he bautizado Voy al infierno ¿Cómo se hace lo de la comunión? Sí, eso ¿Cómo se hace? Eh... ¿Juego de la galleta? No, ese no, Fran El otro Inóminos de patipus Hijus ¿Qué había empezado ya? Espíritu santus Amén A comer Bueno, pues ya no podemos ir, ¿no? ¡Opa, Leti! Literalmente lo peor que se puede decir en la iglesia ¡Tú, el cura! ¡Este es el puto cura! ¿Qué dices? ¿Qué pasa con el cura? ¡Hostia, señora! Ahora sí que vamos al puto infierno de cabeza El cura se ha comido una buena hostia El plan para llegar a la cárcel sería recorrer la autovía Y luego tirar a la derecha en los laboratorios para llegar hasta la prisión Fácil Un paseo, vamos Avanzamos, ¿eh? Seguid por aquí, vamos por aquí Al menos esto está más despejado que ayer Ayer está en el puto infierno Descanse en paz, padlock El que hacía el mejor pollo frito del pueblo La tenía grande, ¿eh? ¿Qué? Yo no voy a ver a algún zombie por aquí, ¿eh? ¿Eh? ¿Un cerdo? Es de la poca vida que he visto aquí Tenemos que cazarlo para comer o moriremos de hambre La verdad que tengo hambre, pero antes que nada quería darle un puto abrazo, joder Perdón, perdón Un pollo Un pollo No había animales Quizás un infectado, cuidado, no lo toques Vámonos Bueno, venga, seguimos ¿Qué es esto? Hay aquí un cartel, ¿no? Área restringida ¿Qué te pones? ¿Pero qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? ¡Mierda! ¿Qué p*** que pasa? ¡Dios mío, están jodidos! Van a morir Por favor, ayudadnos, ayudadnos Deberíamos ir a un jefe Tenemos que ayudarles ¿Se os ocurrió en un plan? Tengo una idea, Matías, espera ¡Granata! Granata va No parece ser muy útil, ¿eh? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Disparad, disparad, disparad! ¡Vamooo! ¡Al ataque! ¡Uy, este puto muerto! No me tires ganadas a mí, coño ¡Al refugio, al refugio! ¡Al refugio! ¡Dale, Matías! ¡Dale, Matías! ¡Dale, Matías! ¡Qué p*** que p*** que te han hecho! ¡Ten cuidado! Hola, Matías ¿Quién p*** sois? ¿Quién p*** sois? Soy tu hermano ¿Quiénes sois? ¿Tonto o qué? A ver si espabilamos Soy del mundo de la m*** y se te ha olvidado ya ¡Apocalipsis! ¡Hombre! ¡Hombre, la m***! Te voy de aquí intentando escapar Y aparece Todo ¡Socorro, socorro! Y yo, a ver A ver qué le pasa Y aquí estoy Parece buen equipo Ahora mismo, saca la puerta mágica Y nos vamos a tomar por culo ¡Saco otro invento! ¡Saco otro invento! Ha llegado nuevo ¡No! ¡Cuidado! ¡La bomba! ¡Escuchadme! ¡Tenéis que escuchadme! ¡Es súper importante! ¡No, no! ¡No, no! ¡Escuchadme! ¡Hay más gente aquí que la mueva la pedroche! ¡Para un segundo! ¡Para un segundo! ¡Para un segundo! ¡Que la emo quiere hablar! Chicos, tenéis que escucharme En la cárcel Ha llegado el ejército Y están sacando a la gente de la ciudad Podemos escapar Es cierto ¿Tenemos que ir a la cárcel? Sí ¡Joder! ¡Otra vez! ¡No! Matías, te pregunto que me dijo que tenía 18 Matías, ¿cuál es el plan? ¿Tú mandas? ¿Cómo salimos de aquí? A ver qué hago un escáner de la situación Scania Bueno, chicos Mi evaluación de la situación Es que estamos jodidos Vamos a morir Tras estar atrapados un buen rato con los nuevos Empezamos a avanzar hacia el otro lado del túnel Por encima de los vehículos Y bueno, la cosa se leó un poquillo ¡Tenemos de aquí, caballeros! Hay que proteger la zona contra arañas Somos un equipo importante, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí No, no, me empujáis ¿Me empujáis? Me empujáis ¡Tagado, tranquilo! Está todo controlado No te preocupes No te preocupes, tagado Solo tenéis que llegar aquí ¿Y por dónde hay que ir? Por aquí, por aquí, por aquí, chicos Por aquí, por aquí Correr, correr, aquí Estamos por aquí Hay que salir de aquí como sea, joder Frank, cava un hoyo hacia arriba Que le den por c*** Cava un hoyo, rápido ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Mierda! ¡Ostia, por aquí se puede salir! Chicos, por aquí Hay un hoyo aquí, entrad Subid aquí Subid aquí ¡Rápido! Con bloques, con bloques Escalad aquí arriba ¡No! ¡Gracias! ¿Cómo se están colados? ¡Pompis! ¡Hostia, no son los de arriba! Son los zombies de arriba Mierda, no jodas Mierda, me están f***ando Como si fuese un personaje de caos ¡Follada confirmada! ¡Vamos, chavales! ¡Salid, salid, salid! Eh, preguntita así, troll ¿Dónde me arrestamos? Creo que se da la puerta, tíos No, esto... ¡Uno! ¡Con cuarenta! Pero esto es un avión, ¿no? Se hace ya no ven aquí ¡Puedo mover a Mercadona! ¡Puedo mover a Mercadona! ¡Madre mía! ¡Parece una excursión, niños! ¡Chicos! ¡Estamos en el Apocalipsis! ¿Dónde me he echado? ¿Ve? ¿Y esa casa está ahí en mirada? ¡Uno con cuarenta! Es verdad, es una casa está... ¿Vamos para allá? Tiene buena pinta, no hay nadie Yo juraría que le acabo de pegar un tiro A mi profesora de matemática ¿Qué es esta casa? ¡Eh! ¡Un superviviente! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Un superviviente! ¡Mirad! ¡Cállate! ¡Oh, ya! ¡Vamos en el lugar de... ¡Franito, soy fan! ¡Déjame chuparte el p***! ¡Delicioso, p***! ¿Y a este qué le pasa? ¡Matías, son los del tren! ¡Es verdad! ¡Son los del tren! ¡Los pasajeros del tren! ¡Son los supervivientes! No se han enterado ni de clima, socio ¡Hostia! ¡Se han hecho cultivo y de todo! ¡Son unos máquinas! ¡Vamos a saquearles! ¡Vamos! ¡Aguien de la casa, rápido! ¡Estáis jodidos! Te parece que me molestaba en el tren, ¿verdad? Te vamos a robar todos ¡Estáis jodidos! ¡Vais a morir! A ver qué tienen, a ver qué tienen, a ver qué tienen ¡Sacadlo, culiálo! ¡Sacadlo, vamos, culiálo! ¡Vamos, sacadlo, culiálo! ¡No! ¡Se lo han cargado! ¡A tomar por culo! ¡Subir de aquí arriba! ¡Queda el último! ¡Estás jodido, gilipollas! ¡Espera! ¡No le doy polinesios! ¡Mira lo que viene ahí! ¡Vienen infectados! ¡Hostia puta! ¡Es verdad! ¡Vamos a dar cero de comer! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué ha sonido así? ¿Por qué ha sonido así? ¿Por qué ha sonido así? ¿Por qué ha sonido así al de alto? ¿Lo estáis viviendo? ¿Qué cojones? ¡Te jodes! ¡La vida es una mierda! ¡Jódete! ¿Estamos todos? Bueno, pues a la puta cárcel ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Hay que escapar de Latinoamérica! ¡Mira, mira, mira! ¡La valla de Texas! ¡La valla de Texas! ¡Ceuta Simulator! ¡Saltamos, saltamos! Espirran de inmigración Estamos en el norte de la ciudad ¡Follar! Hay una lúa, qué guapo Sí ¿Nos suicidamos? La mejor idea que tenía Inker ¿Qué más tenía aquí? ¡A tomar por polo! ¡Un campo de hierba! ¡Hostia! ¿Alguien ha perdido el tiempo, tú? Joder, chicos Menos mal que es de día y no es de noche Vaya ¡Qué cagada! ¿Cómo se nota que nadie trabaja en la central eléctrica para poner la luz del día? ¡Hostia! ¡Mirad eso! ¡Mirad eso! ¿Veis los zombies en el tejado? Eso de ahí, damas y caballeros es el tejado de la cárcel ¡Uno pequeño niño, niño! ¡Cuidado! ¡Suscriptor de Maki Man! ¡Lo quiero vivo! ¡Lo quiero vivo! ¡Cuidado! ¡Otro niño! ¡Otro niño! ¿Pero qué está pasando? ¡Eh! ¡Que vienen zombies! ¡Que vienen zombies! ¡Entrad! 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 ¡Ah! ¡Maldita! El de Caldón, ¿eh? Pone Scaldón Es casi lo mismo Es un periódico no... no puede nada útil ¡No me cerréis la pu**a puerta! ¡Mamone! Este es el edificio Scaldón A simple vista parecía un edificio de oficinas normal y corriente pero en el fondo escondía un horrible secreto ¡Eh! ¿Son cristales? ¡Uh! Hay un piso de arriba, Matías ¿Ve? Chicos, andar con cuidado puede haber infectados aquí arriba ¡Eh! He escuchado algo Ahora que es el apocalipsis ¿Qué es lo que deberíamos hacer antes de que sea demasiado tarde, tío? Tremendo amanecer ahí al fondo, ¿eh? Sí, la verdad O sea, fracasos deberíamos apreciar esto porque quizá es la última vez que lo veamos ¿Qué co**ito eso? Falta uno, ¿no? Chicos ¡Hostia, los infectados! Chicos ¡Hostia! ¡No me ha muerto! Chicos, rápido Ahora vámonos vámonos, chicos vámonos rápido No se puede salvar es imposible Es imposible salvarla Tengo que irnos ¡Hostia! Es el trabajador el mileurista ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Cuidado! Escúchame, yo no bajo por esta escalera yo no bajo por esa escalera ni de coña ¡Hostia, un ascensor! Aquí ya hemos estado, creo A ver ¿Pero esto sube más? Aquí no usé esta lata ¡Eh! El sacado encontró aquí un hueco ¡Venid, venid, venid! ¿Dónde? ¡Hostia! ¿Funciona? No, no funciona Por aquí está abierto, por aquí está abierto, ¿eh? ¡Hostia! Aquí abajo ¡Dos! ¿Qué hay aquí? ¡No! ¡Bajo! ¡Eh! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Bajad todos! ¡Guailo, chaval! ¡Eh! ¿Cómo estamos? ¡Oh! Esto me da mala vibra, tío Estoy con miedo Podría ser el punto cero Quizá aquí se originó el virus ¡Está infectada! ¡Eh! ¡Ese tornudo! ¡Ese tornudo! ¡Ese tornudo! ¡Ese tornudo! ¡Ese tornudo! ¡Eh! ¡Escuro! ¡Escuro! ¿Cuándo ha sido la última vez que te has lavado las manos? ¡El año pasado! Ah, está bien, no pasa nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué hay camas en cristales? Es el Last of Us Parece un experimento Me hizo tu madre en un convento ¡Oh! ¿Qué c*** es esto? No lo sé, no es inglés Hermano, una pregunta Quita el coñazo Da igual, tú no le das cuenta ¡El punto cero! No tengo ni idea de lo que está pasando aquí dentro El brote era un brote creado Para destruir el mundo ¿Ha sido creado? ¡De las sofás! Tenéis que ver este sitio A ver, a ver Un casino A ver Parece un sitio donde estaría el típico tío de la élite Un sitio súper cómodo con drogas Y afuera está todo destruido con zombies Maldito sea Ahora tengo que hacernos millonar Bueno, ya como que llegamos tarde, creo, ¿no? Habiendo visto literalmente el origen de la pandemia Ya sí que sí solo quedaba ir a la cárcel Pero antes, había un pequeño problemilla ¡Qué p*** aliada, eh! Literalmente crearon el apocalipsis Bueno, ahora sí que sí ¡Vamos a la cárcel! ¿Tú crees que los militares nos van a sacar de aquí sabiendo lo que sabemos? ¡Sí! Son buena gente Oye, ¿a quién sabe qué le pasa a Elin? Elin está actuando de forma muy extraña Escúchame, Matías La yo observando desde que la hemos visto Esta tía no está bien Sí ¿Doraemon, tiene algún invento para resolver esta situación? A ver, tengo unos cuantos ¿Cuál se te ocurre? Así que tenga a mano Uno que no... De guerra, el bolsillo mágico A ver, déjame ver ¡Uy! ¡Doraemon, había mucha fama de resolver el conflicto! ¡Había mucha fama de resolver el conflicto! ¡Doraemon, la has matado! ¿Qué c*** te pasa? ¡Qué p***ada! Bueno, chicos Os puedo hacer un tour de la cárcel si queréis Me la soy entera El A la B Esto es el A la B ¡Qué bien, ¿no? ¿Y por qué te había metido a la cárcel exactamente? No puedo decírtelo Aquí no tiene mucha pinta de que haya muchos soldados, ¿no? La verdad ¡Hostia p***a! Ha pasado un zombie corriendo ¡Hostias! Me tengo abierto, Mateo No me gusta, ¿eh? Buah, aquí no tiene mucha pinta de que esté el ejército ayudando, ¿eh? Te lo dije, tío Deberíamos haber venido antes ¿Podrían ser los zombies que nos están atacando ahora mismo? No lo sé, ¿eh? Hay luz arriba del edificio ese Es verdad, es verdad Es verdad Rápido, tenemos que subir No hay tiempo, joder ¡Seguidme! ¡Joder, los corredores! Los... Son rapidísimos Cuidado, rápido, cuidado ¡Entrad aquí! ¡Seguidme, seguidme, seguidme! Para adentro, para adentro, para adentro Hace un turno por aquí Esta era mi centro ¡Cuidado! Joder Tenemos que subir arriba del edificio, ¿no? No me gusta una mierda de esta escalera, ¿eh? Qué mal rollo de sitio ¡Eh, un zombie! Rápido, Franz, Franz, sigue subiendo, sigue subiendo, Franz, sigue subiendo Vamos, vamos ¿Dónde está la luz? Allí, allí ¿Qué es eso del fondo? Salto extremo Dios, parkour Se ha acabado, se ha acabado, se ha aportado las piernas Torayman, te has olvidado el gorro cóctel Todos los soldados del ejército habían muerto Pero nos habían dejado un valioso regalo ¡Me meto, p*** coca! Chicos, estamos salvados No me lo puedo creer ¡Hostia! Son aviones No me lo puedo creer ¡Qué guapo! Sin embargo, había un pequeño suceso, troll Veréis, solo había cuatro aviones Y nosotros somos cinco Además, yo era el que tenía toda la gasolina ¡Wipips! Chicos, tengo una idea No sé si os habéis chequeado, pero somos cuatro, Cautauro ¿Y si terminamos esto rápido? Hay que joderse ¡Ataca! ¿A dónde vas, cabrón? ¡A por él! ¡Tiene la gasolina! ¡Está acabado con la gasolina! ¡A por él! ¡Mierda, mierda! ¡Me estás disparando! ¡Guapo! ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Me van a matar! ¡Traidores! ¡Sois unos p*** traidores! ¡Tú eres el traidor! ¡Ven aquí! ¡Cabr***es! ¡Me habéis traicionado! ¡Oh, Iker! ¡No! ¡Lo siento, tío! ¡Iker! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Vuelve aquí! ¡Salgado! ¡Sabía que eras un p*** falso! ¡No! ¡Es desde el primer día que te vi! ¡No! Matías, ¿cómo puedes hacernos esto después de todo? ¿Dónde coño se ha metido, tío? ¡Para, le he subido arriba! ¡No le veo! Quizá haya vuelto a los aviones Creo que nos va a hacer el lío, tío Como no lo encontremos No vamos a perirnos de aquí ¿Cómo se nos ha escapado, tío? ¿Voy por esta puerta? ¡Oh! ¿Miguel? ¡Oh! ¡Miguel, tío! ¡Miguel, tío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por ahí, está por ahí Tiene que estar por ahí dentro Tiene que estar por ahí dentro Hay que entrar Venga Lo siento, Miguel y yo Chicos, no lo veo por ningún lado ¡No tienes mucho tiempo! ¡Estamos rodeando el edificio! ¡No puedes subir a los aviones sin que te veamos! ¡Eh, chicos! ¡Chicos! ¡Me han atacado! ¿Y qué le estamos haciendo? ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Venga, venga, venga, venga! Chicos, aquí arriba, aquí arriba ¡Chicos! ¡Chupadme la p***a! ¡Alta arriba! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Sumid! ¡Soy libre! No me lo puedo creer ¿Ha funcionado? Dios santo Por fin conseguí escapar de la ciudad Bueno Y ahora no sé qué haré cuando llegue ¡Mierda! ¡Y se me laguea! ¿Qué cojones? ¡Hostia p***a! ¡Qué liada! Yo también ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Mierda! ¡Están aquí! ¡Están aquí de nadie! ¡Me están buscando! ¡Oh! ¡Rodea la zona, tío! ¡Hostia! ¡Están por ahí! ¡Oh! ¡Hostia p***a! ¡Mierda! ¡Hay que encontrar a ese cabrón! ¡Me están buscando! ¡Iker, a la derecha, a la derecha! ¿Dónde te ha sacado el carnet, tío? ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Con el coche, tío! ¡Está por aquí! ¡Lo presiento! ¿Dónde está ese cabrón? Tengo que hacer una emboscada o algo Si no voy a morir ¿Dónde te ha metido? Por el medio de la valla Paso por dentro, paso por dentro ¡Ey, estoy ahí! ¡De frente, de frente! ¡La p***a, de frente! ¡Mierda! ¡Me han pillado el dedo! ¡No me villaréis con vida, t***s! ¡Cambrón! ¡Ven aquí! ¡Hostia, balas tú! ¡La veo pasar! ¡Pegadora! Te llevaste el avión y la gasolina Chicos, tiene que estar aquí dentro Mirad debajo de cada mesa ¡Hijos de pu**a! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Me han tirado un médico! ¡Ayúdanme! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Joder! ¿Qué ha pasado? ¡Despierta, princesa! ¡Despierta! ¿Qué? Bienvenido a la celda en la que tendrías que abierto hace mucho tiempo ¡Me habéis quitado las almas! ¡Híga de pu**a! Solo tengo una caña de pesca ¡Ahora vas a llorar, cabrón! ¿Ves este agujero? Es para que me la chupes Sonríe, que es la foto de la cárcel ¡Joder! Matías, quiero una explicación ahora mismo de por qué has hecho lo que has hecho Pero si me intentaste traicionar vosotros Estás tergiversando la realidad No es cierto lo que acabas de decir, es mentira Bueno, en verdad, ¿un poco cierto? Un poco es verdad, pero ¿quién tiene el arma y quién está en la cárcel? ¡Pero por favor! ¡Ah, por favor! Vale, si me liberáis, os prometo que arreglaré todo ¡Ah, entonces vale! Eh, no ¿Eh? ¿Qué ruido? ¡Que te calles! ¡Que te calles ya! ¡Silencio! ¿Quién hay ahí? ¡Silence! ¿No te has enterado? No Bueno, encontramos a Ellen y es un infectado más ¿Qué? Ellen, una de las personas que conocí durante mi viaje Empezó a tener síntomas extraños y tras unas complicaciones Tuvimos que dejarla atrás ¡Joder, Doraemon! ¡Doraemon, había mucha forma de resolver el conflicto! ¡Había mucha forma de resolver el conflicto! ¡Doraemon, la has matado! ¿Qué c*** te pasa? Vamos, Jesús, tiene que ir Está bien jodida Y no solo eso, Matías En tu tiempo, mientras te fuiste Salgado Salgado alias Doraemon murió Salgado muerto Salgado apalmado La verdad es que tus sueños ya nos hacen realidad Mira, Matías, que tú te vas a ilusión Filetito Mira un filetito, Ellen Qué rico, qué rico el filete La estamos alimentando para mantenerla Por si encontramos algún día, no sé ¡Doraemon, no te acerques! Últimamente, en todo morder los dedos ¡Princecha! ¡Uy, va! ¡Uy, va! Así, sí, eh Así, sí Tiene ciertos comportamientos que hacías Que ahora sigue recordando A pesar de estar infectado Quizá haya esperanza Sí, ¿cómo? Vamos a hacer un trato, ¿vale? Sabéis que se pueden curar a los zombies, ¿no? Si me soltáis Os ayudo a curar a Ellen También podemos Dejaros aquí a los dos Y liadme a un porro ¡Oh, yes! Sí, lo veo Tú, lo he echado de menos Si es para coños Toma, toma No te rayes No te rayes Yo creo que lo veo todo doble Este botón va a decir A ver, a ver Dejadme que entra Entra ¡Uy, te maté! Tú quedas aquí, tío Tú quedas aquí, tío Salteo No salteo Que tengo a los otros ¿Cómo? Pero por favor, tío ¿Qué haces ahí solo, tío? Pero por favor ¿A mí te haces todo mi propuesta? ¿Qué propuesta? Esta propuesta ¡Pum, pum, pum! Propuesta, propuesta ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Soy tu mamá! ¡Me he roto la pierna! Tranquilo, ya voy Te paso un botiquín ¿Aceptáis que os ayude a salvar a Ellen? Lo aceptamos Pero por favor, Matías No nos vuelvas a traicionar Joder, yo te quiero Como amigo, obviamente Vamos a salvar a Ellen A Pedro Sánchez Joder, mierda Hay que ayudarla ¡Dale hierba! ¡Dale hierba! ¡Dale, dale! ¡Yerba y comida! ¡Dejad del sitio! ¡Dejad del sitio! Vale, vale, vale ¡Hostia, espérate! Se va a morir de verdad Se va a morir de verdad Se va a morir de verdad Poción de debilidad Ok, chicos ¡Adelante, caballeros! Hay niños Joder Estamos en el puto colegio Son nuestros subs Hay que joderse ¡Hostia, puta cacada! ¡Cuarto B! Es cuarto B La verdurería está enfrente Buah, parece que no le ha ido muy bien a los dueños, ¿eh? Bueno, vamos a bajar a la calle ¡Hola, chicos! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Fuego! ¡Putos niños! ¡Entrad, entrad, entrad! ¡Joder! ¡Cada! ¡Cuidado! ¡Oh, my God! ¡Hell no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Saguidme, seguidme! La verdad es que siempre quise meterle un tiro a uno de esos insufribles niñatas La pintación 11 ¡Oh, mierda! ¡Aquí estudiamos! A ver si me encuentro a la z*** de la profe de química Cómo ha acabado el instituto, ¿eh? ¡Equipo, ¿dónde estáis? ¡Os he perdido! ¡Pues a la mierda! Vale, seguimos bajando Tenemos que llegar hasta la calle ¡Hostia! ¡Mira! ¿Qué es esto, tío? ¡Hostia, pu... ¡Qué mal rollo! ¡Hostia, pu... ¡Es una pita vestina de niños, zombie! Todos esos padres sin sus hijos Tenemos que salir por el hueco ese Tenemos que salir por ese hueco ¡Dios, bien todos con los... ¡Dios, qué mal rollo! ¡Oigo! ¡Dios! Voy a tarea Ahora, seguidme, seguidme Antes de que venga lo de fuera ¡Cuidado, Matías! Te cubro ¡Hostia! ¡Mierda, me he tirado! ¡Sube, sube, sube! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mierda, el profe de historia! ¡He salido, he salido! ¡Suscriptores de mi team! Seguidme, seguidme, seguidme ¡Vamos a la verdurería! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, aquí, dentro, dentro, dentro! ¡Entra, entra, entra aquí! Yo he roto las ventanas, ¿eh? Pero no haces eso, que entonces entran ellos ¡Tapad la entrada! A ver, Miguel, si te quitas en medio... ¡Corre! Miguel, si te quitas, a lo mejor puedo tapar ¡Corre! ¡Miguel, quítate! Aquí estamos a salvo ¡Coño! ¡Romita graciosa! La lista de la compra tenemos Manzana de oro Ojo de araña Fermentado Botella de agua ¡Manzanas, manzanas de oro! Aquí, manzanas ¡Uh, qué guay! ¡Hay un montón! Con una nos vale, ¿eh? Pero bueno, yo me voy a llevar varias Y aquí están los ojos también ¡Han entrado! ¿Cómo? ¡Matías, han entrado, joder! ¿Qué me estás contando? ¡Subí al piso arriba! ¡Subí al piso arriba por la escalera! ¡Dios mío, Iker! ¡Está puto muerto! ¡No! ¿Y qué me acabo de morir? ¿Y qué me acabo de morir? ¡Se lo han comido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha aparecido! ¡Ay, que se lo ha pelado! ¡Que suben! ¡Que suben! ¡Hay que tapar! ¡Hay que tapar! ¡Hay que tapar! ¿Cómo sobrevivió eso, tío? Eh... Cositas Que eres el superviviente definitivo De la apocadipsis Vale, tenemos los ojos de araña Y las manzanas Pero todavía falta rollo Botellas Y como hacer la poción Lo ve el zaga aprovechando Nos ha faltado por ver Una habitación No me ha dado tiempo a entrar Podríamos intentar entrar desde arriba, Matías Vale No sé si va a haber algo Pero puedes probar ¿Es aquí? Puede ser, ¿eh? Voy a entrar, ¿eh? ¡Deseadme suerte, chicos! He puesto yo agua Para poder subir fácil ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Una botella de agua! ¿Cómo lo había encontrado? Estaba por aquí En la cocina Vale, vale, pues ya está Otra cosa más que tenemos Nos queda lo de las pociones, ¿no? Vamos al hospital ¡Hostia! Pues hay que salir de aquí ¿Al hospital? ¡Hostia! Aquí pone help Mira ¿Dónde estarán? A lo mejor saquen por donde estamos yéndonos nosotros Por aquí hay un camino, ¿eh, chicos? ¡Ah! ¡Qué guay! Podemos llegar al hospital desde aquí, creo, ¿eh? El hospital está por allí, mira El hospital es el edificio de allí ¡Sóquidme, chicos! ¿Aquí qué hay? Se escucha mucho ruido aquí abajo, ¿eh? ¿Qué dices? ¿No lo oyes, Matías? ¡Hostia! Sí, sí lo escucho, sí lo escucho Escucho pasos, saco Sí, sí, cuidado, chicos A ver Cuidado, Matías, cuidado No te metan, metes Aquí de momento no hay mucha gente Vale, estoy muy puto jodido ¡Matías! ¿Qué haces? Se ha metido en el infierno ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Suben, suben, suben! ¡Suben, suben, suben! ¿Dónde se habéis metido? ¡Suben, suben, suben! ¡Salen aquí, salen aquí, salen aquí! ¡Granada! ¡Quiero zombies! ¡Hay que irse! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Joder! Madre mía, me cago en Dios ¿Veis ahora la de esta roja? Es ahí ¡Hostia, pero hay zombies en la calle, tú! Vale, tengo un plan, chicos Hacemos un water drop épico y extremo Y entramos por la puerta a saco Recargad las armas Comed comida Disparamos a todo lo que se mueva Y cuidado con el fuego, amigo ¿Estáis listos? ¡Tres, dos, uno! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Son un huevo! ¡El agua puede volarlos! ¡Entrad, entrad, entrad, entrad! ¡Los telarañas! ¡Huevo! ¡Esto es el hospital, eh! A ver, cerrad las puertas Si cerramos las puertas estamos bien Si cerramos las puertas estamos bien ¿Dónde está Iker? ¿Iker está bien? Sí, arriba, chicos Vamos a por él, vamos a por él ¡Eh, zombies! ¿Qué cojones? ¿Cómo han entrado? ¡Han entrado, han entrado, han entrado! ¡Han dejado la puerta abierta! ¡No dejen las puertas abiertas! Entran porque con las balas se rompen los cristales Tenéis que tener mucho cuidado con eso Vamos con Iker, vamos con Iker ¿Iker? Hola, Iker Aquí Hola, Iker Tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir buscando Estamos buscando algo para hacer pociones ¿Qué es esto? ¿Un disco? Ah, vale Gente, me he encontrado un disco Voy a ponerlo, ¿vale? A lo mejor es un audio de algún superviviente Vale, 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 bien Joder, aquí no hay una mierda Es brutal ¡Hostia, mirad aquí! Troll Yo me he caído, ¿eh? Yo me he caído, soy así de idiota ¡Joder, joder, joder! Saltad, saltad aquí abajo ¡Ah! ¡Ah, esto es el quirófano! ¡Matías! ¡Mira, Matías, aquí hay! ¡De, de, de surgir! ¡Sí, me corro! ¡Hostia! ¡No puede ser! Aquí me operaron de fimosis Hola, Matías, ¿sabes lo que hay aquí? Sí El crematorio Aquí quemaron a mi abuela Matías, si no se pone bien, te meto un tiro Chicos, os prometo que funcionará Yo te remataré como no se ponga bien De hecho, hasta dos, por si acaso, ¿vale? Vámonos Esperemos que esto funcione Porque si no, voy a pudo morir Con el tratamiento para nuestra amiga Solo nos quedaba escapar del hospital y volver a la cárcel ¡Solo! Estoy aquí limpiando, pero hay más gente, chaval Picamos y corremos Las cosas es mejor hacerlas sin pensarlo mucho No, mejor salió por atrás Salió por atrás Salió por atrás ¡Qué putada! Tarde, tarde, tarde Corred, vale, corre ¡Al agua! Aquí, 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 aquí ¡Al agua, al agua, al agua! Tardamos mucho en venir por el agua ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Corre, corre, corre! ¡Seguid, vale! ¡Seguidme, seguidme! ¡Seguid subiendo, seguid subiendo! ¡Seguid subiendo! Vale, ahora solo tenemos un discapón de esta palla ¡Por aquí, por aquí! Aquí, aquí, aquí De camino de vuelta a la cárcel Encontramos un coche Y conseguimos llegar más rápido Pero lo que la palla esta hizo Mientras no estábamos Mira, yo simplemente os enseño, ¿vale? ¡Hermano, no pasa ya! Es aquí, es aquí, es aquí A la derecha ¡Joder! ¡Es un coche! ¡Vamos, chicos, vamos! Seguimos avanzando vosotros Matías, que no sé dónde coño es, tío Tira de palante a la cárcel, coño Hay que volver... ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? Coño, ha sido eso, tío ¿Qué es eso? Viene de dentro Por aquí, por aquí, por aquí Adelante, caballeros ¿Qué es esa puta música? Por aquí, rápido ¡Hija! ¿Qué cojones? ¿What the fuck? Hostia, ¿qué es eso? ¿Pero qué cojones acaba de pasar aquí? ¡Es una puta fiesta de zombies! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, estamos con las manos arriba! ¡Hostia! No puede ser ¡Ele, ¿qué has hecho? ¡Es un zombie alterado! Vaya liada, vaya liada Chicos, tengo un plan Tengo un plan, tengo un plan He encontrado esto en el hospital He encontrado esto en el hospital Acercarlo aquí We go ghost mode Adelante, no me jodas Misión de infiltración épica ¡Qué bien funciona! ¡Corre! ¡No ha funcionado! Chicos, tengo una idea mejor Untaros vuestra propia caca ¡No me pillan, no me pillan, Matías! Vale, rápido Hay que llegar hasta Ellen Está ahí arriba, Ellen ¡Oh, oh, oh! Pero hay que joder ¿Qué cojones está pasando? Tienen cachimbas y drogas ¿Pero cómo coño he montado esto en 5 minutos? ¡Vamos a caer la mano arriba! ¡Ellen, escúchame! ¡Oh, las manos arriba, gente! Creo que no se enteras, filipo ¡Ha perdido la cabeza, Matías! ¡Venico, perros H! ¡Nos está tirando drogas! ¡Qué novedad, eh! ¡Seguidme! Vamos a llegar por atrás Tengo un puto planazo Vale, valiente, chicos ¡A tomar por culo! ¡Hola, buenas! ¡Soy el camarero! ¡Traigo las copas! ¡Hostia, los cubatas, mía! ¡Fíjate, es que los tengo aquí abajo! ¡En el suelo! ¡Porque se me... ¡Se me va a caer! ¡Aquí huele a porro! ¡Huele a porro! ¡Aquí, Fran! ¡Madreta, mi hijo! ¡Horris, ya! ¡Estoy hablando con ellos! ¡Me estoy comunicando! ¡Tengo bebidas! ¡Abre! ¡Te he traído el gin-tonic que me ha pedido! ¡El gin-tonic! ¡Soy el camarero real! Bueno, ¿me abre la puerta de sí o no? ¡Va a ver que hacerlo con la fuerza! ¡Hola! ¡Te he traído la copa de gin-tonic! ¡Bébela! ¡Hostia, puta! ¿Pero qué cojones? ¡¿Qué llevaba la copa esa?! ¡Tantienes que reír! ¡Porque sigue sonando la música! ¡Tantienes que reír, tío! ¡Tantienes que reír! ¡Tantienes que reír ahora! ¡Le he tirado un AK-47 en vez de la copa y ha explotado todo! ¡Es que te tienes que reír, tío! ¡Es que te reír! ¡Espera, agente! ¡A agente! ¡Me hace un truco espectacular, mire! ¡Pero si yo soy camarero! ¿Qué está haciendo? ¿Qué cojones? Bueno, ¿se puede beber la copa? ¡Vale! ¡No, no se ha mordido el milagro! ¡Un médico! ¡Joder! ¡Ya! ¡La cerno de tu madre! ¡Y yo! Vale, ahora solo tenemos que esperar hasta la mañana siguiente para que la medicina que acepto y se le vaya al virus zombie. ¡Caballeros, la misión ha sido un éxito! ¡Chicos, vamos a ver qué tal está! ¡Buenos días! ¡Chicos, se ha curado! Oye, 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 pero... ¿Vosotros sabéis que estaba aquí? ¡Te hemos curado el virus zombie! ¡Ay, oye! ¡Si yo me apagaste un tiro y... ¿De qué ahora? Bueno, que dice un tiro y se... En fin, que el Doraemon no vaya. ¡Un momento! ¡Nada, se acaba muerto! ¡No te rayes! ¡¿Qué?! ¡No! Sí, no, esto no pasa nada, o sea, no... Yo que sé, no... ¿Qué tengo tantos porros? Mejor... I guess we'll never know. ¡Eeeeh! ¡No, ¿qué haces? ¡Vamos a morir aquí! ¡No quiero vivir en un puto barrio! ¡Mira, relajao, relajao! Ahora que estamos en familia. ¿No te logramos? ¿Qué coño es eso? ¡Hostia! ¡El bolsillo mágico! ¿Yo lo tengo? ¿Cómo que tú lo tienes? ¡Mira, mira! ¿Qué? ¡Pero tú qué payaso chequeando cadáveres! ¡Hijo de puta! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Con palta! Es una puta locura, pero puede funcionar. ¡Claro! ¡Nos metemos dentro! No, no, está claro. No, está liado. Usamos la máquina del tiempo de Doraemon. Y evitamos que el video zombie ocurra. ¡Y que deja de chupar pollita! Pero... Pero no cabemos todos, ¿no? ¿Y por qué cojones no hemos hecho eso antes? Sí. Llevamos toda la tarde intentando curar a Ellen. ¿Para qué hemos saludado a Ellen cuando...? ¿Para qué cojones...? ¿Podríamos también he hecho eso antes? ¡No, de verdad que he perdido el tiempo! ¡Ah, bueno! Eh, me voy, ¿vale? Perdona. ¿Podemos ir a 2013? Por favor. ¡No, Billito! ¡Tú te es eso! ¡La máquina del tiempo! Venga, empezamos. Uno, dos, tres. ¡Qué coño! Esta es la máquina del tiempo definitiva de Levos Mekors. ¿Qué coño? Sí, justo eso. Justo eso. Ya lo he hecho yo, ya lo he hecho yo. Aquí te dejo un tappet que te he hecho. País, yo te dejo mi cono mágico. ¡El cono mágico! Todo esto es muy importante. Me lo tengo que guardar para enseñárselo a vosotros del pasado. Que seguro que os acordáis de una impertenencia completamente inútil y superficial. Bueno, me voy al pasado. Deseadme suerte. Voy a salvar el mundo. ¡Adiós, chicos! ¡Dependemos de ti, tío! ¡Cómo sube, cómo sube! ¡Adiós! ¡Cómo sube, cómo sube, cómo sube, cómo sube! Entramos en la recta final de esta historia Tras todas las locuras que he vivido en el apocalipsis Mi plan es usar la máquina del tiempo De nuestro difunto Doraemon Para evitar que todo esto ocurra en primer lugar Pero claro, hay una cosa que hemos pasado por alto La máquina del tiempo está dentro de una cárcel Llevo dos días en esta maldita celda Con este tío raro Que no para de mirarme con esos ojos ¿Por qué no haces otra cosa? Tengo que salir de aquí y mis amigos van a morir En estos dos días he conseguido hacer una especie de vehículo improvisado Pero me han pillado y se lo han llevado Eh, tú, el moreno ¿Qué? Eh, sí Acércate aquí un momento Alguien ha venido a visitarte y ha dejado esta carta ¡Y yo quito de en medio! ¿Un sobre ahora? ¿Quién me ha mandado la carta? Me cago en tu pu... ¿Carta de un amigo? Hola Matías Quizás no me conozcas, pero yo sí te conozco a ti Soy un gran amigo tuyo Y como he visto que estás en apuros Voy a ayudarte Para cuando estés leyendo esto Mi regalo debería estar a punto de llegar Recuerda taparte los oídos Firmado tu amigo Guion Que nombre más raro ¿Tú conoces a alguien que se llame Guion? Venga tío, en algún momento vamos a tener que aprender a llevarnos bien ¿Qué ha pasado? Oh Me cago en tu... Joder Esto es lo que yo quería Llevo mucho tiempo esperando esto Libertad Oh ya voy Serás cabrón ¿Quién más quiere plomo? Mierda Oh Hostia, hostia, hostia Mierda Joder, el plan se ha complicado Tengo que llegar hasta el vehículo de huida ¿Qué coño? Gente, ¿podéis hacer el favor de abrir la puerta? Granada Joder Uf Dios Eh, ¿tú quién eres? Ah, solo es un prisionero Necesito averiguar dónde está el vehículo de huida Eh, ahí tienen mi máquina del tiempo Eh, cabrónes Eso no es vuestro ¿Qué estáis haciendo vosotros? Tengo que volver a subir al tejado Ya me está disparando Oh ¿Qué coño? Necesito saber dónde está mi vehículo de huida Vamos ¿Dónde os lo habéis llevado? Oh Qué fácil Hola, cabrones Vais a morir Vamos ¿Esto qué es? ¿La cola del pano? ¡Vais a morir! Ah, ahora entiendo Quieren ver a sus familiares Hostia, la pasma No, por favor, señor guardia, por favor No me mate Ojo al Trixote La técnica de la pescadilla Por favor Vamos retirando la trixote de la puerta ¡Poder! ¡Dejadme pasar! ¡Vamos! ¡Nove! Dios, un poco de paz Yo me piro, cabrónes A lo mejor tienen sándwich mixto ¡Vamos! ¡Dale falco! ¡Dale falco! ¡Vamos! Hola, chicos ¿Cómo va el turno de tarde? ¿Habéis tenido suerte con esos malditos hurtadores? Tu mamá sabe que te toca ¿Qué coño? ¡Milicianos! ¡Madre mía, vaya día! A ver, a ver Esto lo ponemos aquí Vale, cárcel Ha sido un placer Pero creo que aquí es donde nuestros caminos se separan ¡Hasta la próxima, capullos! ¡Yipi! Ya va el sofá estupido de rambólico ¡Dios, qué coño está pasando ahí! Pero, ¿qué coño pasa aquí? ¡El 8M socio! ¡Guau! ¡Qué bien se vuelve el pueblo cuando sus habitantes no están muertos! Vale, vamos a aterrizar aquí más o menos donde podamos Y yo, qué gente más rara, ¿no? Hola, señor... Eh... Red Puede quedárselo Está bien, el primer paso debería ser quitarse esta ropa de mierda ¡Guau! ¡Yeah! ¡Mucho mejor! Ahora que tengo algo de decencia Os contaré cómo sé quién está detrás del brote del virus zombie Veréis, en una de mis expediciones, en mi presente destruido Encontramos un extraño edificio para explorar Y descubrimos que debajo había unos laboratorios En los que se había desarrollado y vendido este virus Mi plan es llegar a ese laboratorio Antes de que se venda el virus Para poder destruirlo y así evitar el brote Pero primero hay que llamar a los pibes A esta gente... ¡Que no! ¡Que no te voy a dar un euro! ¡Que no te voy a dar un euro! ¡Que solo llevo efectivo! ¡Que solo, digo, tarjeta! ¡Sí! ¡Solo llevo tarjeta! ¡Ay! ¡Qué pesados, eh, Timmy! Los NPCs estos, tío ¡Yeah! ¡Hola! ¡Buena! ¿Qué tal? ¡Hombre! ¡Matías! ¿Qué tal? ¿Me has despertado desde aquí? ¿Estás aquí? Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Chicos, está pasando algo muy... Os traigo por un asunto de importancia, ¿vale? No os he llamado para nada Espero, porque son 200 kilómetros Además, no sé para qué nos hacen venir aquí Porque te iba a ver en nada, ¿no? Íbamos a venir aquí tú y yo No sé cómo decir esto Déjame adivinar Setas Alucinógenas Pero porque tú... Ves el futuro y eso, ¿no? Sí, en plan El fin se acerca Escúchame, Fran El fin del mundo El apocalipsis top Hijo de puta De media vuelta Fran, escúchame Porfa Fran, escúchame Te ha vuelto completamente loco Matías Me tienes hasta los cojones Tío, es que ¿Sabes lo que pasa? Que llevamos como un montón de años Haciendo videos Y en cada video nos metemos un porro distinto Entonces tú creas, pues ya sabes Cosas como esta Pero tú no te raíces No entiendo, no entiendo Bueno, Matías Venga, ¿qué quieres? Venga, yo te sigo Tú haz tus cosas Y luego me pagas algo Porque esto no sé qué ahora sigo No sé si te pasa el viaje Escúchame Si es mentira lo que te estoy diciendo Te compro un coche Eso me ha rentado Renta, eh, renta Os compro a cada uno un coche Eso me acaba de rentar Hostia, me acaba de rentar bastante, eh Vale, venga, venga Venga, ya está Venga, vamos, venga, venga Vale, chicos Lo primero de todo Es que tengo bazo hambre Así que vamos a robarle comida A algún payaso, ¿vale? Hostia, chaval Y menos la ciudad, eh Está bonita, eh Mira, ahí en el autobús están fallando Pero por favor, compaltan Aquí está el cabrón de los kebabs ¿Sí o qué? Mi amigo Turum Distrae a las princesitas Oye, nena, mira Que soy nuevo en la ciudad y tal Mira, sabéis que Sé el futuro Dentro de nada Vamos a morir todos ¿Eh? Lo ha visto, lo ha visto Lo que anda, lo que anda Vámonos, vámonos El verdadero que haces, amigo Como podéis ver La mitad de las personas de esta ciudad Son completamente gilipollas No es de extrañar Que el mundo se vaya a acabar Al otro lado de la ciudad Hay un edificio corporativo Y debajo de ese edificio Hay un búnker Momentito, momentito ¿Esto es un paso de cebra? Estamos en 2023, Fran Ya está, es lo que hay Hay dos que están culeando En la puerta del restaurante Fijaros, fijaros Están haciendo los loquillos Están haciendo los loquillos ¿Vosotros qué? Estoy pillado, campeón Agustín Agustín Agustín, bro Agustín Tocando la gaita y tal Bueno, como iba diciendo Hay un edificio corporativo En el que nos tenemos que infiltrar Pero hay guardias armadas Aquí sí que vamos a necesitar armas Y lo que vamos a hacer Es robarlas de la comisaría Eh, a ver Una cosa Tú has dicho que nos ibas a explicar Que es el fin del mundo Y todo eso Pero eso que tiene que ver Con que tengamos que robar armas Meternos en tal Bro, estoy legal Estoy limpio, ¿vale? No me apetece volver a la destrucción Pues entonces simplemente Les pedimos ayuda a la policía Y ya está ¿Vale? ¿Te parece bien? Me parece locos ¡Y yo no me mires más! Te va a llamar ratita ¡Socorro! ¡Que me estás matando! Ay, 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 ay Se va a denunciar Para hacerle strip sniping Joder, p*** Mira, los tan nostres Que me quieren matar Como tenga la oportunidad Me matan, ¿eh? ¡Haz, fíjate! ¡Haz, fíjate! ¡Haz, fíjate! ¡Haz, fíjate! ¡Haz, fíjate! ¡Haz, fíjate! Te lo he dicho no, bro Va de porros hasta las trancas ¡Fracazado, tío! ¡No, que se van a abrir puertas! No son personas Ayúdame Ayúdame Escúchame Tranquilita Tranquilita, chavales Pelá callejera, pelá callejera Coge un bate, gente Coge un bate, coge un bate Es gente en la salida de Fabric Digo, que acabo de ir a la ciudad, por favor Estamos enfrente de la comisaría, por Dios Que viene otro, que viene otro Hostia, que hay una falla con un arco ¡Socorro! Escúchame, Matías, estoy jodísima He matado a uno, he matado a uno ¡He matado a Agustín! Me los bajo, me los bajo ¡A tu casa! ¡Joda puta! Para que vuelva, princesa Venga, al hospital Dios Qué locura Ya que hemos tenido un inicio bastante desafortunado Vamos a hacer una cosa ¿Veis esta caja? Pillad cada uno una máscara y trae granadas de humo Vamos a pedirle ayuda Vamos a ver si nos ayuda la policía Si no nos ayuda, en el plan es el siguiente Nos ponemos las máscaras Tiramos las bombas de humo Nos liamos a batazos con toda la comisaría, ¿vale? La abuela que haya venido a denunciar que su gato se ha quedado en el árbol También le metemos un palizo Vale, y le robamos las armas y todo el rollo, ¿no? ¿Te parece un buen plan? No, pero bueno Aquí estamos para joderme la vida un día más ¡Hola, buenas tardes! ¡A tu da! Tenemos un gran problema ¿Dónde se pone aquí la denuncia? No hay recepcionista Quiero denunciar a mi ex Esto no empieza bien, ¿eh? Esto no va a estar empezando bien Aquí hay una persona con la bata llena ¡Qué coño ha hecho! ¡Ah, es la carnicera! ¡Es el que va! ¡Pero lo voy a denunciar! ¡Corre! ¿Por qué hay tanta gente que está? ¿Eres tú la recepcionista? Escúchame, ayuda Tengo que poner una denuncia contra... Muy bien ¿Qué pasa? Vale, bufas Ah, aquí pone Solo personal autorizado Debe ser aquí Escúchame, Frank Que le den a todo Poner las máscaras Estoy seguro, Matías Pero no creo que sea muy buena idea En plan Creo que podríamos hablar primero con la gente y tal ¡Oh, mierda! ¡A por ello! ¡Matar a todos! ¡Matar a todos! Me la pela mil millones Me la pela mil millones ¡Pudish! ¡Pudish! ¡Toma! ¡Eh, hay un guardia! ¡Hay un guardia fuera! ¡Hay un guardia fuera! ¡Va a entrar un guardia! ¡Va a entrar un guardia! ¡Paliza en cuanto entre! ¡Paliza en cuanto entre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! No sabe de dónde le llegan No sabe de dónde le llegan Es que me tumba, ¿eh? ¡Y yo he hecho que... ¡Toma! Vale, chavales A robar, a robar, a robar ¡Seguidme, seguidme! ¡Seguidme, seguidme! ¿Cómo te conoces esto también, bro? Son las armas, ¿vale? Robad, robad todo, robad todo Hay algunas armas que están sueltecillas Y os las podéis quedar Hermano, acabo de inundar el puto baño, bro ¿Qué has hecho, Frank? Dio, que me quería ver una dosita Frank, estamos cometiendo un puto delito federal ¡Corre, ven! ¡Ábreme la puerta, ábreme la puerta, hijo! ¡Pero si ha roto el bloque que tenía el botón! ¡Esperate, esperate, esperate, esperate! ¡Tengo un plan! ¡Voy, voy, voy! ¡Sal, sal, sal! ¡Corre, sal! Pillaros una pistola, una MP5, una escopeta ¡No me, no me, no me, no me, no me! En cuanto se haga un masacre, ¿eh? Hay un guardia ahí, mirenlo ¡Al uno! ¡A Ocivira también, a Ocivira también! Sacrificio por un supuesto bien mayor ¡No! ¡Mayora, se va a acabar el mundo! ¡Nada importa! ¡Esto es estrictamente necesario! ¡Joder, diablo! ¡Frank, qué coño ha pasado! Me he disparado en mi propia pierna ¡Hostia, Rajoy! ¡Cuidado! ¿Dónde? ¿Quién coño es esta? Es Stacy, mira cómo me la cargo Con un puto comando Neutralizada Chicos, Donald Trump Bueno, chavales Nos super mega piramos, ¿no? ¡Esto es por tardar siete meses En procesar mi denuncia, hijo de puta! ¡Esperate, matí! ¡Nos vamos, chavales! Escúchame, te voy guiando ¿Quién a la derecha? ¡Hasta con los peatones, tío! Vale, bien, va bien, va bien ¡Ahora baja! Espérate, que hay un montón de peña ¡Somos los terroristas más buscados del país, Frank! ¿Por qué me metes en estos líos? Ahora te vas a dar cuenta de que hay mazo, gente No sé por qué Porque hoy hay el 8M o algo Y hay una panza, gente ¡Nos de la rave! ¡Matadlos a todos! ¡No tienen futuro! ¡Eh, que vienen los guardias! ¡Que vienen los guardias! ¡Vamos, capullos! Tengo un plan, tengo un plan ¡Sigue avanzando un poquito más! ¡Aaah! ¡Va, tío, se ha caído! ¡Hostia puta, tío! ¿Qué has hecho? Dios, tío, estoy todo jodido Esto es la arma del diablo No la quiero ¿Qué coño de Timmy ahí? Timmy se ha atropellado a sí mismo ¡Fuerda, le saco, le saco, le saco! ¡Vamos, rápido! ¡Sigue de frente, sigue de frente! ¡Aunque haya gente, da igual! ¡Da igual, aunque haya gente, da igual! ¡Joder! ¡Mierda, se ha matado! Hay un puto atasco de la hostia ¿No se puede pasar? ¿Qué coño pasa? Espérate, voy a intentar mover el coche para atrás, ¿vale? ¡Mierda, nos hemos quedado sin coche! ¿Qué coño ha pasado? ¡Tengo una puta roda en la mano! ¡Veo la luz, joder! Vale, chicos Nos hemos quedado sin coche Y estamos en mitad de la manifestación Que no sé por qué hay tanta gente aquí Pero bueno Disimula, disimula Y la culpa no era mía ¡Oh! Pero aquí quedan gratis Mis impuestos ¡Sí, uh! ¡Cistadura comunista! ¡Sí, sí, uh! ¡Sí, sí, sí! Fran, tengo un planazo, tengo un planazo ¡Aua! No entiendo nada, bro ¡Hostia, qué cojones! ¡Oh! ¡Hostia, vaya liada! Yo vi un montón de humo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Pero qué coño es esto? Hay una fiesta en la piscina Chicos, seguidme, seguidme, seguidme por aquí, ¿vale? ¿Veis aquí lo que tengo, no? Esto es un campamento que yo he montado Entre que llegaba y no llegaba, ¿vale? Vamos a dormir aquí hasta que se haga de noche, ¿vale? A ver, Matías, Matías Tenemos hoteles allí Mira, hay un Airbnb de mi primo por allí Buenísimo La casa de Paddock y Iker ¿Por qué cojones vamos a dormir aquí, tío? ¡Hostia, es verdad! ¡Sí! ¡Yo! ¡Hey, yo, Paddock, show! Pasen, pasen La casa de Paddock y Iker Y vamos a visitarlos Hay que avisarles ya He quitado las máscaras Frank, deja de amenazar a ti Bueno, están aquí ¡Hola! ¡Padlock! ¡Padlock! Yo, pero sí Hay dos visten, ¿eh? Tienen una fiesta montada que no es normal Sí, ¿verdad? Ahí está pasando algo, ¿no? ¿Qué cojones o no? Sígueme, sígueme Sígueme ¿Y este tío qué? ¡Hostia, ¿a ti qué te pasa, bro? Hola Oye, aquí viven Paddock y Iker Son amigos nuestros Amigos Amigos nuestros Frank, está infectado Está infectado, Frank Se va a convertir en un zombie Está infectado ¿Qué dices, bro? Está perfectamente este paño Vamos a entrar por la ventana Seguro que no se enteran Sí, yo creo que es una buena manera De que nadie se dé cuenta ¡Ah! ¿Qué está pasando? Estamos hasta los cojones, ¿eh? ¡Uf, tío! Venga, nos vemos Coño, Donald Trump Bueno, mejor para nosotros A ver si está aquí Paddock y Iker No, verdad Estarán arriba, estarán arriba Seguro, seguro Frank, aquí no hay nadie Vale ¿De verdad no te gusta esto? ¿No te gusta? ¿La radio? A ver, que sí, Matías Que buena música tal Buenas camas Pero que yo no estoy tampoco Para hacer aquí jueguecitos de Ya sabes De roleplay O lo que sea que sea Que es lo que estás haciendo Del fin del mundo Yo quiero dormir En una buena cama En una buena casa Bueno, pues vamos a ver El Airbnb de aquel lado Hola, mira, una habitación Para tres Con camas separadas Por favor Sí, sí, separa, separa Hola, mira, una habitación Para tres Con camas separadas Por favor Uy Hostia, la he pegado sin querer No, no, no Frank, Frank, Frank Que viene la policía Que viene la policía, Frank Vamos a enterrarla Vamos a enterrarla Rápido, rápido, rápido Coge clava, coge clava Hay una niña aquí que se enterara Vete la dentro también Vete la dentro Vete la dentro ¡Epa! Corre, corre, corre Llénalo, llénalo, llénalo No, por saco Eh, ¿qué cojones está aquí otra vez? Que me ha dicho La palla esta que arriba Tenemos habitación Eh, no vi cuánta gente aquí Oye, ¿tú estás seguro De que aquí acabamos Los 27 que estábamos? ¿Dónde voy a dormir? ¿En una loseta? Esta no era Esta no era yo No entré en la cama De otra gente Ah, perdón, perdón Sí, perdón, perdón Esa de ahí, ¿no? Porque está el suelo roto Perdón Pero el check-in y tal Fuera, ¿no? Tenemos que compartirla Con esta gente No, no, no Pero es que esta gente Hacía el check-in a las 4 y tal Pero... ¡Tú, morocho! Vete Escúchame Como se ha hecho de noche Y no se ha hecho ni yo todavía Vamos a tener problemas Matías, pues no te lo vas a creer Me cago en la p*** Que en el tiempo que hemos estado Han entrado otros dos No te lo vas a creer, bro Tenemos que dormir con esta gente, bro Sí, esto es pedo Es que cuando me tuve que quedar en París En la misma cama que mi novia ¡A tomar por culo! Ya está, de p*** madre ¡Mierda! ¡A entrar un j***er! ¡Usted me ha tomado a TV sin querer! La clásica de dos pájaros de un tiro Esto es Battle Royale Si solo queda uno en la casa La casa se la queda entera, ¿vale? Eh, quizá deberíamos discutirlo Ya sabes No deberíamos causar problemas Frank C***o Si sabe que tiene cara de meterle un tiro a los dos Que están fuertes en mitad del pasillo ¿Tú te crees que se puede estar así? Como estaba harto de ese maldito Airbnb Que no respetaba los derechos humanos Decidí llevar a cabo yo solo La siguiente parte del plan Para saltar el complejo Scaldon Un lugar en el que investigaban con el virus Era necesario conseguir una base Con una posición estratégica de francotirador Y esta casa era el lugar perfecto Está bien Si mis amigos no me ayudan Lo haré yo mismo Vamos allá, chicos De momento veo a dos en el patio ¿Por qué pones esa cara? Tiene un guardia arriba Pero el tío está más empanado Baja confirmada Vale, ahora nos vamos a acercar poco a poco A esos dos tontos que están en el patio No tienen ni idea de lo que se les viene encima ¡Sexo! ¡Manos arriba! Abatidos Situación de dentro Hay una pareja cerrando ¿Qué más puedo ver por aquí? Ok, hay gente en el baño ¡Mierda! Vamos a hacer la táctica del chico ¡Siete tiros en el pecho! ¡Tú al suelo! ¡A ti un pedazo de quickscope! Y ahora... Y ahora solo nos quedan los de baño ¡Que os lo paséis bien respirando cianuro! ¡Ja, ja, ja! Me pongo mi máscara de gas Y a ver cómo te hacen Oye, ¿tú sabes por qué hay un mono con máscara de gas aquí? No tengo ni idea Que yo sepa, papá y mamá no han contratado a nadie ¿Pero qué c***o? ¡Se supone que tenías que morir! No lo pude creer Lo hizo Dame una razón para no... ¡Eh! ¡Ha funcionado el veneno! ¡El veneno funciona! ¡Qué bien! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Mira cómo te vacilo! ¡Pasa! Me pregunto qué pasa si me quito la máscara No pasa nada, ¿no? ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué coño! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Puta puta! ¡Hostia madre! ¡Lo que llevo encima tú! ¡Qué asanto! ¡Qué llamar a mis amigos! Después de ese pequeño incidente Fran y Timmy vinieron a la casa Y entonces empezamos a preparar el golpe ¿Qué ha sido eso? Vale, Fran Los cajones estos que veo aquí Pues no sé Coge un arma de cada uno Bueno, no es mala tal Dios, esto está bien de guapo, ¿eh? Vamos a saltar a los capullos Que van a intentar destruir el mundo Y les vamos a joder el chiringuito Antes de que puedan Primero, Fran y yo Nos aproximaremos al complejo Durante la cena de inauguración ¡Ahí guardé! ¡Dios! Casi nos pilla el guardia ese ¡Oh! ¡Oh! Fran y se va borracho Va borracho Vale, entramos, ¿eh? Hostia, hay un montón de gente en recepción No sé muy bien cómo Pero nos las apañaremos Para colarnos Guarda el arma Guarda el arma Guarda el arma ¡Hola! ¡Yes! Vengo a la cena ¡Yes! ¡Sí! ¡Raza Aria! ¡Dejadme entrar, por favor! ¡Hola! Sí! Sí, tenemos acreditación para la cena Pues vaya, Fran Sí, bueno Eh, nos han dicho que te podías Salugulum pequelum tupum ¿Tienes algún problema? Si no, habla con mi jefe No sabes quién soy Te voy a empapelar, joder No tiene sentido que esto vaya a funcionar Timmy, tú te quedarás en el tejado de la casa Y nos cubrirás con tu fusil de precisión Timmy, ¿estás en posición? Hostia, míralo, está ahí Está ahí con el puto sniper con el láser Tres Dos Uno Fran y yo entraremos por la puerta principal E irrumpiremos en la cena ¡Todo el mundo al puto suelo! ¡Manos arriba! Esto es una trama conspiranoica militar ¿Qué estáis comiendo? Sangre de precis No vamos a dejar que vendáis el virus Mientras Fran y yo controlemos a la multitud Tú nos defenderás de posibles ataques de sus mercenarios ¿Nos lo vamos a permitir, a que no, Fran? ¡No! Nos conocemos vuestros secretos ¡Mierda! ¡Mierda, Fran! ¿Fran, qué coño ha pasado? Primero peinaremos la planta baja A ver, vosotros, ¿qué cojones estáis haciendo? Fran, se están metiendo cocaína Matías, son niños ¡Acaba con su sufrimiento! Zona despejada Después, subiremos el complejo planta por planta Hasta llegar al despacho del jefe Timmy, ¿cómo ven las cosas? Hay gente arriba nuestra, ¿no? En el piso de arriba hay un huevo de gente con armas Vendiñando, ¿vale? Vamos a subir Es por aquí Subimos al segundo piso, ¿eh? Timmy, ¿cómo están las cosas detrás de la puerta? Tres menos, quedan dos Que yo pueda ver Voy a entrar, ¿eh? Casi despejado ¡Hello! En la cocina hay dos ¡Ahí! ¡Fran, dispara! ¡Muerto! ¡Mierda! ¡Está bien escondido! Os comento La parte de arriba también está bastante llena de gente Que yo pueda ver Hay siete mínimo ¡Alguien para ahí! Cabrones de la élite ¡Maril, capullo! ¡Nube! ¡Hola, capullo! ¡P***er! Una vez terminemos con el edificio principal Pasaremos al ala este Debajo de este edificio se encuentra el complejo ¡Ay, ay, 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 ay! Hostia, han puesto una barricada, mira ¿Qué hacemos? Este punto será el último sitio Donde nos prestarás tu apoyo de francotirador ¡Oh! ¡Se ha cargado a uno! ¡De p***a madre, socio! ¡Francorre, ven! Al cruzar el puente Tú, Timmy, perderás nuestro visual Así que es el momento de coger la furgoneta Y aparcarla en el parking trasero Allí nos esperarás para la huida Una vez en el ala este Fran y yo lucharemos contra los guardias Tengo miedo, Matías ¡Hola, capullos! ¿Qué pasa, c***o? Tú por un lado, yo por el otro ¡Oh, Fran! ¡Me ha metido una buena! ¡Oh, no! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo de ébola, Fran! ¡Me estoy muriendo de ébola! No me creo como c***o me he salvado de eso Está claro que esta gente trama algo, Matías Y nos abriremos paso hasta el suministro energético del complejo Donde les cortaremos la luz Administración de energía del complejo Vaya, me pregunto que tendré que tocar ¡Hostias! Aprovecharemos que están a oscuras Para activar nuestras gafas de visión nocturna Y acabar con su operación Si todo sale bien Podremos colocar la carga explosiva Y borrar todo rastro del virus Buena suerte, caballeros Vale, Fran, rápido ¡A la ascensor! ¿Qué pasa, cabrones? Os habéis quedado sin luz Vale ¿Estás listo, Fran? Sí, Matías Hay que saltar ahí abajo, ¿eh? Pero es agua, no te preocupes ¡Hostias! Sígueme Entramos en 3, 2, 1 Comando, let's go ¡Pero no me dispare a mí! ¡Frank, que me matas! Lo siento, mi puntería Bueno, ya sabes Mira ese como nos mira Tú te pegas la pared izquierda Yo me pego a la pared derecha Te abro la puerta y le metes 4 tiros Ya Yo me tumbo, yo me tumbo Abre la puerta ¡Hostias! ¿Me la he cargado también? ¡Hostia, puta, Frank! Estoy bien, pero bien jodido, sí ¿Ves? Mira, Frank Tienen gente aquí Dios, ¿qué coño es esto? ¡Siete tiros en la boca! Vale Frank, ven, corre ¿Ha escuchado eso? ¿El qué? Los putos infectados Corre, ven pegate aquí Dios, ¿de qué estás hablando? Están dentro de jaulas No debería pasar nada Pero vamos a entrar Vamos a matar a los guardias Y ten cuidado con no disparar A los cristales que hay a nuestra derecha Porque si los rompes Están los infectados dentro ¿Pero cómo que infectados? Frank, hemos venido a parar Un apocalipsis zombie No puede ser que todo sea real Matías, debería haber confiado en ti Desde el principio ¡Policía marítima! ¡A ver esa concha! ¡Joder, me han reventado! ¡Se ha liado, pero bien! ¡Mierda, se van a escapar los infectados! Con cuidadito, ¿eh? Entramos y nos pegamos a la izquierda Nada más entrar ¡Uno fuera! Hostia, esa jaula está abierta, ¿eh? ¡Se han un infectado! ¡Mierda! ¿Qué coño es eso? Vale, está muerto ¡Oh, mierda, otro! ¡Joder! ¿Qué mierda es eso? ¡Para ayuda! ¿Qué coño es esto? ¡Es un puto cangrejo! ¡Es un puto cangrejo! ¡Jamás deberías haber existido! ¡Coño un puto STP, joder! Matías Resulta familiar La teacher de química Venga, vámonos Avanzamos a la siguiente sala Era todo real Era todo real Pero qué cojones Pero por favor Pero por favor Pero por favor ¡A tomar por culo! ¡Y yo me estoy andando por fucking pillow! Hoy es el peor día de mi vida ¿Qué queréis hacerle esto a la humanidad? Mira, Fran, ¿ves? Ahí está bien jodido Tenemos que salvarle ¡Corre, tira! ¡Tira, tira! ¡Infectados! ¡Joder! Nos han tendido la trampa estos cabrones Matías ¡No, cuidado! Hay que salvar a Jimi Hendrix Está ahí atrapado en la jaula ¡Hombre! Estoy completamente traumatizado Ha llegado la hora de volar Todo por los aires ¿Estás listo? Claro que sí, tío Seguro que está ahí ¡Capullos! ¿Creíais que podíais condenar a la sociedad? Acaban de matar a uno delante mía Bueno ¿Creéis que podíais condenar a la sociedad? Mantenga la multitud, ¿vale? Yo voy a montar una cosita aquí Tú, pásame ese blue label Eh, mira, ahí está Travis Travis Scott ¡Eh, capullo! Yo mato a quien me da la gana Vale, Fran Voy a plantar la bomba Bomba Bombastic Bombastic Sama la maluma ¿Una gachimba? Hombre ¿Qué coño es eso? Soca, eh, Fran ¡Hostia! Vale, Fran Como puedes ver La bomba ha sido plantada 700 millones de barriles de megatones Que van a volar todo por los aires ¿Y tú qué estás mirando? Es que tienen piscina y todo, tío Se ríen de nosotros, tío Están aquí disfrutando Mientras ven el mundo a arder, Matías Aquí es donde subestan a los especímenes Van a vender el virus como un arma ¡Vámonos! ¡A la fucking calle! ¡Rápido! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hostia, Matías! ¿Qué coño es eso? ¡Es mi vídeo favorito! ¡Aquí lo grabaron! Mi vídeo favorito Matías, vámonos ¡Corre! ¡Nos vamos, joder! ¡Arranca, Timmy! ¡Corre, cojones! ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Ves la grúa esa? Vamos a la grúa ¡Joder! Conductores en Guatemala ¿Timi? ¿Dónde está Timmy? ¡El conductor era un aficionado! Pero da igual Vamos a la grúa Nos reunimos en la grúa, gente ¿Qué coño? ¿Arriba? ¿Qué cojones? Sí, subid, subid, subid Bueno Cuando quieras puedes accionar el detonador Y toma todo el otro Cuando todo este acabe ¿Tú dónde irás? Utilizaré la máquina del tiempo Que está en la cárcel En la que todo el mundo está muerto ¡Pela, pela! Bueno, gente Hasta aquí ha llegado nuestra historia Espero que os haya gustado Porque ha llevado muchísimo trabajo Hacer cada uno de los episodios Y están todos editados por mí Así que yo creo que un like se merece Nada más que decir Pronto tendréis más contenido en el canal Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!